Martes 11 de junio, día de visitas, desde las 7 de la mañana, de todo lo que son los huertos escolares, incorporadas alrededor de unas 120 escuelas. Un proyecto municipal que surge como una iniciativa, de que cuando yo fui niño, también sembrábamos lo que eran verduras, todo tipo de vegetales, en la escuela de Sobiofiayos, en la de El Carmen. También llevábamos la clase de artes agropecuarias y la idea es que esta clase vuelva al pensum escolar para que los niños aprendan a cultivar el campo. ¿Por qué razón? Porque después de estos huertos escolares pasan a ser huertos familiares, entonces el niño aprende a producir sus hortalizas, hay menos hambre y aparte de eso, el niño se aleja de las bolsitas de churro, se aleja del celular y se incorporan actividades de trabajo en equipos. Todos los huertos están preciosos, pero este desarrollo de cada huerto depende del amor que le pongan los directores y el trabajo que hagan todos los niños también. Al final del año vamos a premiar entre las 120 escuelas que están participando, cuáles son las mejores 5 y llevan premios metálicos para lo que es reparación de sus centros escolares. Es sacar a pasear la curiosidad del niño, que el niño vea cómo crecen las verduras, que el niño vuelva a alimentarse a una dieta más sana. Es increíble el impacto, ¿verdad? Quisiéramos que esto fuera a nivel nacional. Y es asombroso que un país como El Salvador adopta también huertos escolares, adopta lo que es telemedicina, teleemprendimiento, algo que se hace en San Pedro Sula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!